Mi nombre completo es Edwin Roa Hoyos, conocido en el mundo musical como El Pro. Edwin, usted es una de las personas que se ha visto en redes sociales con otros artistas hablando del pago de la feria. ¿Qué ha sucedido? Ustedes tuvieron una reunión hace poquito en Corfecali pidiendo lo que les adeudan de la feria 2022. ¿Qué les dijeron? Claro que sí, el martes de la semana anterior estuvimos reunidos allá en Corfecali con algunos funcionarios de Corfecali, entre los que estuvo el señor Argemiro Cortés, gerente de Corfecali. Y lo que nos dicen, la respuesta que nos dan desde Corfecali frente al retraso de ya casi cinco meses del no pago a nosotros los artistas, es que la alcaldía tiene una deuda allí de bastante plata con Corfecali. De feria 2021, de feria 2022 hay un recurso también que todavía no han desembolsado y aparte de ello patrocinadores y gente que no ha terminado de pagar a esta entidad. Por lo cual nos dicen que eso ha generado estos retrasos. También como hay ese antecedente de la feria 2021, donde según nos dijeron hay una deuda allí de la alcaldía con Corfecali, pues obviamente a la feria 2022 los proveedores grandes, entiendo yo, digamos, los que generan todo el tema del montaje escénico, de producción técnica, logístico y todo ese tema, pues les dijeron que si no les dan los anticipos respectivos y no pagaban, pues no salían. Y pues obviamente se iba a ver la feria comprometida, ¿no? En el tema, digamos, de la producción como tal técnica y logística. Obviamente entonces ahí la prioridad fueron este tipo de proveedores, seguramente, según lo que entendíamos nosotros de acuerdo a esa reunión. El tema es que ya van casi cinco meses, los músicos, los artistas, muchos en general de la cultura local, no hemos recibido nuestros pagos y pues obviamente eso nos tiene bastante incómodos, cuente al tema. ¿Les dieron fecha exacta para pagarles? No, la fecha nos dijeron que iban, conforme iba entrando dinero, digamos, de lo que te comentaba anteriormente, pues que nos iban a ir pagando, ¿no? Que a partir de esta semana habían posibilidades de que empezaran como a pagar, sin embargo, van como el panorama, sí, el panorama más largo, digamos, del pago es a 30 de junio, que como sabemos es que se cierra el tema de ley de garantías, ¿no? Por todo el tema electoral, o sea, que el panorama más apocalíptico y más feo, pues para que nos paguen sería hasta ya finalizado junio. Esperamos que no sea así, realmente sea ahorita a partir de esta semana, como nos dijeron. Solo de su grupo, ¿a cuántas personas les adeudan plata y cuál sería más o menos el promedio? Mira, es que es complejo porque cada grupo, digamos, menos, digamos, del género, digamos, del gremio alternativo a independiente, que es por los que hemos estado nosotros hablando, digamos, y que hemos ido, digamos, a Corfecal y hemos movilizado redes sociales, generamos lo del cartel que fue visible, digamos, en el evento de culturas alternativas en los cristales, digamos, hay un promedio de los grupos, al que menos le deben, le den 2 millones, al que más le deben, le den 15 millones de pesos, más o menos el rango. ¿Cuántos tienen más o menos? Del parche, por decirlo de alguna manera, de grupos alternativos, locales e independientes, más o menos son unos 20 grupos a los cuales se les está debiendo, a algunos de ellos ya se les han pagado, y lo paradójico es que a los que les han pagado son los que han salido a redes sociales, a medios de comunicación a hacer bulla. Bueno, brevemente, usted ya entregó todos los documentos, ¿por qué hace una razón? ¿Es que los artistas no entregan los documentos a tiempo o no los entregan completo? ¿Ya los entregaron? Claro que sí, desde el mismo día que ellos nos dijeron, creo que fue el 29 de diciembre, la fecha que ellos dieron como límite de enviar los documentos, a través de un correo dijeron, si no envían a esta fecha, es complicado y se les puede atrasar mucho más todo este tema, ¿no? Obviamente, antes de esa fecha yo envié todos mis documentos, pero ahí también hay una problemática porque a partir de allí, el mes de enero, febrero, ellos empezaban a mandar correos pidiendo documentos que uno ya había enviado o documentos que no le habían solicitado en un inicio, ¿me entiendes? Entonces, obviamente, eso genera que se dilate todo el proceso y que uno también sienta que están como jugando, digamos, con el tiempo, con el proceso y con el trabajo que nosotros hemos desarrollado. Hay muchos que dicen que los artistas no dan la cara porque no los contratan en las próximas ferias o pierden oportunidades con el municipio, usted está dando la cara, ¿qué decir frente a esto? Pues hermanos, si de algo nos caracterizamos los artistas independientes caleños, los raperos caleños, es que, pues, hip hop y toda esta cultura independiente siempre ha dado la cara, o sea, nosotros no estamos hablando sobre algo que no sea cierto, no estamos acá quejándonos porque sí, no estamos expresando nuestro descontento porque nos nace y ahí simplemente nos da la gana de querer molestar a la administración y a las entidades, ¿no? Nosotros estamos exigiendo un derecho que es un derecho fundamental, nosotros vivimos y trabajamos con la música, a nosotros nada, nos lo han regalado, todo ha sido luchado como para que este tipo de entidades y el Estado quieran ir a jugar con nosotros. Seguramente está el temor de muchos colegas de no hablar, de no expresarse y tal, por el tema de lo que dicen, de que pronto no nos vayan a contratar para diferentes espacios o otras ferias. Realmente creemos que estamos haciendo lo que debemos hacer, es algo justo y ya habrán otros espacios en caso de que la alcaldía o la administración o Corfecali o otras entidades tomen represalias en nuestra contra. Estamos en un país libre y democrático y esperamos que eso no ocurra. ¿El PRO realizó alguna inversión para estas presentaciones y si ya las canceló o no las ha cancelado? Claro que se hicieron inversiones desde que, digamos, uno empieza a montar una puesta en escena, todo es inversión, el ensayo es inversión, la ropa que vos utilizas en tu presentación es inversión, en fin, muchas cosas. Obviamente también el trabajo de los art músicos, yo por ejemplo mi proyecto es un proyecto solista, el cual, digamos, está acompañado por bajista, por batería, por DJ, por ingeniero de sonidos, por bailarines, ¿me entiendes? Y obviamente con ellos yo estoy también en deuda, porque como te digo, nosotros vivimos de la música, nuestra empresa, nuestro proyecto es el proyecto artístico y musical y si a nosotros nos queda mal, en consecuencia nosotros también le estamos quedando mal a esas personas que trabajan con nosotros y que no nos parece la verdad justo. Creemos que hemos hecho un excelente trabajo, en lo particular, digamos, la Loma de la Cruz con mi presentación estuvo arriba, se la disfrutó bastante, la gente vivenció una experiencia muy, muy brutal de hip hop y creemos que es justo ya y es necesario que la administración, la alcaldía tome cartas en el asunto y nos resuelvan. Hace poco hubo un evento donde vinieron artistas de todo el mundo, el cual fue un éxito según la alcaldía de Cali, según la Secretaría de Cultura, aquí en la ciudad promueven mucho la cultura, yo le voy muy bien de ella. ¿Qué mensaje para estos dirigentes, para el alcalde, para el secretario de Cultura, para el director de Corfe Cali, frente a lo que está pasando y frente a lo que muestra en la ciudad? Frente a lo que está pasando, que se sienten a hablar con nosotros. Nosotros de hecho le propusimos a Argemiro Cortés a Corfe Cali una mesa de trabajo. Una vez se resuelva todo este tema de los pagos y tal, le propusimos, sentémonos a hablar, a construir conjuntamente, es que no tenemos que estar peleando cada año con que nos paguen y esto. Nosotros no solamente somos sujetos, digamos, de ir a presentarnos allá y ya, sino que somos sujetos también propositivos, ¿sí me entiendes? Los artistas, los músicos en general. Y esa es la propuesta que le hacemos extensa a la alcaldía, que le hacemos extensa a la Secretaría de Cultura y a las demás entidades que quieran de alguna manera llevar esas experiencias musicales y artísticas a sus espacios y a sus eventos. Es justo ya que nos garanticen los contratos como tienen que ser. No es que el precio nos lo coloquen ellos como ellos quieran o no es que nos van a pagar como ellos quieran o a la hora que quieran. Creo que debe haber un espacio, digamos, de diálogo, de acuerdo, de concertación y esta misma invitación se la hacemos a los candidatos que van a entrar en la contienda electoral para entrar a la alcaldía de Cali el próximo año, ¿no? Porque si creemos que no hay unos cambios realmente de fondo, digamos, frente a todo este tema, pues los artistas vamos a estar en 2024 de ahí para allá en la misma situación. Entonces la invitación ahí es al diálogo, a no darnos la espalda como nos hizo el alcalde acá en el desfile que hubo acá en la calle Quinta esta semana que pasó y que tampoco nos bajen de los espacios así públicos como lo pasó el colega allí en el Teatro Alegre de los Cristales que se subió con su cartel desprezando el descontento y fue bajado a la fuerza. Tenemos nuestro derecho, lo estamos haciendo de manera pacífica, de manera respetuosa y así mismo esperamos que seamos tratados por parte de la administración.